Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Estaría muy feliz si se suscribieran y presionaran el botón me gusta. Pasemos ahora al video. Los informes sugieren que la decisión de Erchel de volver a matricularse. En la universidad está estrechamente relacionada con las actividades académicas de Hakan Sabank. Sabank, conocido por su visión para los negocios, ha participado activamente en la promoción de su educación y la decisión de Erchel de unirse a él. En este viaje refleja un compromiso compartido con el desarrollo personal e intelectual. La actriz recurrió a las redes sociales para anunciar su regreso a la esfera académica y compartió una instantánea de ella misma en un ambiente universitario con la leyenda. De regreso a la escuela. Libros emocionada por este nuevo capítulo de aprendizaje y crecimiento. Brindemos por abrazar la educación. Con una abre tu corazón y tu mente. Gato nuevos comienzos. La publicación obtuvo un gran apoyo y aliento por parte de los fanáticos, quienes celebraron el compromiso de Erchel con el aprendizaje continuo. La decisión de seguir una educación superior en medio de una carrera ocupada en la industria del entretenimiento. Envía un poderoso mensaje sobre la importancia del desarrollo personal y la búsqueda del conocimiento. La elección de Anne de Erchel de reingresar al ámbito académico muestra resiliencia y determinación para perseguir sus pasiones más allá del centro de atención, desafiando los estereotipos y las expectativas sociales. A medida que se difundió la noticia del regreso de Erchel a la universidad, tanto los fanáticos como los medios de comunicación elogiaron a la actriz por su dedicación al crecimiento personal y su postura de apoyo hacia el viaje académico de su pareja. Junto la narrativa, alguna vez dominada por rumores y controversias, ahora se ha convertido en una de admiración por la decisión de Erchel de priorizar la educación en su vida. La singular historia de amor entre Anne de Erchel y Hakan Sabancá ha dado un giro nuevo e inspirador. Mientras la pareja navega por las complejidades de equilibrar las aspiraciones personales y profesionales. Junto el regreso de Erchel a la vida universitaria simboliza un compromiso con valores compartidos. Lo que demuestra que el amor puede ser un catalizador para el crecimiento personal y mutuo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Cuídate y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!